¿Será que la vida es corta? ¿O largo el tiempo? ¡Pelay! ¡No sé! ¿Volando pasan los años? ¿O yo estoy quieta? ¡Pelay! ¡No sé! ¿Volando pasan los años? ¿O yo estoy quieta? ¡Pelay! ¡No sé! ¿Será que canto de pena? ¿O de alegría? ¡Pelay! ¡No sé! ¿Tal vez será que cantando lloré y me ría? ¡Pelay! ¡No sé! ¿Tal vez será que cantando lloré y me ría? ¡Pelay! ¡No sé! ¿Será que mi vida es tuya? ¡Pelay! ¡No sé! Quizás de tanto quererte crea en mentiras ¡Pelay! ¡No sé! Quizás de tanto quererte crea en mentiras ¡Pelay! ¡No sé! ¡Que tarde nos conocimos! conocimos, que no recuerdo, vela y no sé, porque me fijé en tus ojos, tus ojos negros, vela y no sé, porque me fijé en tus ojos, tus ojos negros, vela y no sé, que con no tenían los cielos, de nuestro caso, vela y no sé, mi vida estaba en tus ojos, o tú en mis brazos, vela y no sé, mi vida estaba en tus ojos, o tú en mis brazos, vela y no sé, porque será que el camino tira y nos lleva, vela y no sé, lejos siempre de las cosas, que el alma espera, vela y no sé, lejos siempre de las cosas, que el alma espera, vela y no sé.